Se actuó, estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Tamaulipas. Ya he dicho varias veces de que el pueblo de Tamaulipas nos dio un ejemplo a todos los mexicanos porque eligió muy bien a su autoridad, al gobernador, en circunstancias difíciles. Entonces, no voy a dejar de felicitar al pueblo de Tamaulipas, eso ayuda mucho. Por eso se tiene una autoridad que representa al pueblo, una autoridad honesta, trabajadora, responsable. Y nosotros le tenemos mucha confianza, como le tiene confianza el pueblo de Tamaulipas. Se presenta un caso como este y él está pendiente y actúa. Y las autoridades locales ayudaron, la Fiscalía del Estado y actuó también la Guardia Nacional. En este caso fue noticia, además 32 secuestrados, eran 31 y un niño, una niña, y ya les están tomando declaraciones. La mayoría venezolanos, también hondureños. Parece que no, que los soltaron a los mexicanos. Y era por el cobro de extorsión a familiares en Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué sucedió? Bueno, pues lo tenían en un sitio y se dio un despliegue importante. Entonces, pues había mucho gobierno en la zona y decidieron dejarlos libres, sanos y salvos. Entonces, los tenían en un lugar y los llevaron a otro sitio, a un estacionamiento de un centro comercial. Y ya, este, se les rescató. Y están declarando, ya declararon. Y estamos contentos, muy contentos, porque están bien. Muy bien. En el operativo ya tenían un dictado en qué zona estaban, en qué zona podían estar. O sea, ya tenían un sitio. Entonces, con esa información no pudieron invitar al grupo criminal que los tenía retenidos, o sea, como para dar con el sitio. Pues es una investigación que continúa. Por lo pronto, pues este, celebremos que aparecieron con vida. ¡Gracias!